¡Suscríbete al canal! ¿Qué le puedo pedir? No tengo ni idea Vale, pero he visto que el tema de pedir más personajes es una tontería porque los personajes se pueden desbloquear todos Mejor a nivel de jugador, esto entiendo que es una tontería, Zenith es una tontería, Tendos nuevos no Vale, he visto un vídeo en el que te dice que lo de los títulos es lo único A ver, le he dado al título, ¿no? Ah, sí, 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 esto es dentro de los títulos ¿Y por qué hay tantos títulos aquí? Bueno, no sé, hay un montón de títulos aquí Eh, hostias, ¿en qué idioma está hablando? Por lo visto de los títulos es lo que... Uf, pero aquí hay muchísimos títulos, este señor no puede darme tantos deseos, ¿no? Bueno, chicos, vamos a hacer como que no ha pedido nada a Super Xenron Eh, vale, bueno, pues simplemente os he enseñado Super Xenron, tiene varias cosas para pedir ¿Cómo no sé qué hay que pedirle exactamente? Pues vamos a esperar Ya, 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 ya lo haré yo, fuera de cámaras, da igual Pero bueno, por lo menos habéis visto la animación de invocarlo Que es que por lo visto hay algunas recompensas de Super Xenron que son únicas Que si no las pides, pues no puedes conseguirlo de otra forma Así que las pediré, evidentemente Vamos a volver a la historia de Vegetta ¿De dónde estábamos? Pues en la sala de los androides Sí habíamos construido el camino de derrotar al androide 18 Pero este no es el camino original Así que vamos a hacer el camino original Que es el de... Sobrevivir al combate contra 18, ¿vale? No sé cuánto tiempo habrá que aguantar... Sin derrotar a 18 No me gusta nada ese tipo de situaciones De, oye, tener que combatir sin ganar En plan, es como... ¿Cómo combato? Porque no puedo ir a tope Tampoco puedo ir a defenderme todo el rato Porque eso no va a salir bien A ver A ver cómo es esto de 18 Vale Vale, es que puedo ir simplemente a ir esquivando Vale Tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Vale, voy a cargar un poco de aquí Vamos haciendo tiempo Voy a ahorrarme el tiempo de las super técnicas Porque creo que eso es tiempo que no cuenta de combate Simplemente tengo que resistir A ver ¿Pone aquí algo de tiempo? No pone tiempo, ¿no? Sobrevivir al combate contra 18 Voy a tocar un poco Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Supongo que algo de vida habrá que bajarle Hostia, me he equivocado de super técnica No pasa nada Le voy a dar también Le voy a dar también una buena Pero no le he hecho el ataque de mi fan Ah, muy bien Muy buena esa, ¿eh? 18 Muy lógico Vale A ver No quiero matar a 18 Pero Dale, el Big Bang ¡Bum! Te lo comes Vale No voy a atacar más No voy a atacar más No sé cuánto tiempo tengo que aguantar Pero le he pegado una paliza A ver ¿Qué es esto de Furia Despertadora? Vale Sube varias cosas Bueno Pues nada Aquí hasta que a 18 Hasta que le dé por acabar el combate No sé cuánto tiempo necesitaré Mira, mira, mira Mira cómo mueve y la maravajeta Vale Ahí, ahí Ha hecho el ruidito vegeta de Uy, brazo roto Vale, vale, vale Lo tenemos Ok Era fácil este combate Lo hice Lo hice bien Y ahora lo habría hecho sobrado también Ganando 18 Incluso su forma de super Si hayan vegeta perdido contra los androides Y no puede ocultar su frustración Entra contraerse a la cámara de tiempo hiperbólico Donde se puede realizar una preparación equivalente Varios años de entrenamiento Mucho menos tiempo Cuando termina el entrenamiento de la cámara Vegetta y Trunks se marchan para enfrentarse a Cell Incluso después de que Cell haya absorbido a 17 Y se haya hecho más fuerte Vegetta sonríe porque está seguro de que Tras su entrenamiento Él es superior Ojo ¿Se va a transformar en Super Vegetta? Pues sí, si quieres Super Vegetta Buff A ver, tendrá un set nuevo de movimientos Es un personaje diferente, ¿no? Sí, sí, sí Es la transformación esta super musculada Mierda Se nota lento, ¿eh? Se nota lento, se nota lento, ¿eh? Tenemos el ataque de Yipan Cañón rompe espíritu y El final flash Vale Vale, tenemos el final flash Me gusta Métela ahí el final flash ¡Dale! Está guapa la transformación, ¿eh? Súper musculado Vegetta No, no, no ¿Por qué hace ¿Por qué hace el final flash contra el suelo? No lo sé No lo sé por qué lo hace contra el suelo ¿Qué hace este? Tenemos una pasiva que es Soy Super Vegetta Hola, Cell Ey, ey, ey Tranquilito, ¿eh? Tranquilito Vamos Tío, ¿por qué me he esquivado? Ahora Te la comes, ¿eh? Te la comes Te la comes, ¿eh, Cell? Sí, sí, sí Ahora sí Ostión, ¿eh? Vale, vale, vale Ostión Vale ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Tranx! ¿Qué haces, Tranx? Os preguntaréis, ¿qué hace? Pues hace evitar que Vegetta deje hacer el transformarse Hola, Tranx Vale, seguro que hay un Wodif aquí de vencer a CL Se la come, ¿no? A ver, tampoco queremos matar a Tranx O sí, no sé cuál es el objetivo A ver, ¿tendrán que matar a Tranx? Evidentemente no Tendré que bajarle la vida hasta cierto punto O sobrevivir cierto tiempo Hola, Tranx Uf Mirad cómo está Tranx desgastado y Vegetta perfecto Vale, liadita, ¿eh? Liadita aquí de Vegetta Por supuesto Parece que hemos hecho el camino normal ¿Hay un camino en el que matamos a Cell? Pues igual, ¿eh? Pues igual sí, ¿eh? Yo me lo he dado a tiempo Aunque bueno, claro Si se activa algo de la que le aparezca Tranx No sé Sí, sí, lo he hecho Uf Una transformación de Cell, ¿eh? Es la primera vez que la vamos a ver, creo Tómalo Hola Uf Uf Vamos Buah, este combate va a ser duro Porque Vegetta es bastante más débil que Cell Tío No entiendo por qué a veces le doy para que haga el esquive No sé si es por qué falta aquí No sé si es por qué quedarle en el momento perfecto Venga, me la tomo Me la tomo y no me da tiempo otra vez de cubrirme Madre mía, tío Uf Cell va a estar pesadito, ¿eh? No me la creo Me ha pillado Me ha pillado de lleno ¿Por qué no me deja? No me lo puedo creer Que no me ha dejado tirar la ulti Ya tengo la ulti bloqueada Vamos Engánchalo Por lo menos vamos a hacerle esta Igual en el combate anterior no, ¿eh? Porque aparece Trunks y tal Para Para molestar Pero Este Igual este Igual este sí se puede ganar, ¿eh? Joder De verdad No entiendo, ¿eh? De verdad que no entiendo por qué a veces No esquiva Pero si Le estoy dando para que esquiva el R1 de mierda, tío Y ahora Y ahora Le estoy dando el R1 para poner la guardia y Madre mía Que no sé por qué Hay veces que esquiva Y otras veces que no Corre Dios Estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo No, no te he acorralado Dios A la mierda A la mierda porque Cell está roto, tío Pero Cell está roto Y porque no puedo esquivar más una vez No lo entiendo ¿He perdido o no? Sí, claro, claro Esto no se puede perder así Por si acaso Derrota a Cell con un destello final Ah, que tengo que derrotarlo No sé que se han fumado Golpea, golpea Ha estado a punto de cargar el Sparky Y a ver quién lo para Y me está ganando ya de normal Uf Me ha pillado ligeramente Esquiva, esquiva, esquiva ¿Le dará tiempo a cubrirse? No No, pero me ha esquivado Vale, vale, vale Golpea, golpea, golpea Que no cargue, que no cargue, que no cargue Que no cargue, que no cargue Buf A punto Vale Rápido, rápido ¿Dónde está? No lo veo Joder Caballo con la montaña Vale Déjame, déjame cargar Déjame cargar Qué pesado, tío Qué pesado el Cell Spameando este ataque todo el rato Cuando estaba con Piccolo igual Oye Lo de que le esté golpeando con el Sparky Y me bloquee Yo no, 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 no No le veo ningún sentido De verdad, tío Está roto Estoy aquí con el Sparky Intentando darle Y no puedo Dale Uf Madre mía Lo de las esquivas Yo no sé si es que hay un límite O qué No sé si es que no puedes esquivar más de una vez Seguida Online no existe límite Pero igual contra la CPU hay algún tipo de límite Que solo puedes esquivar una vez consecutiva Tengo ni idea Vale, dice que le iba a acabar con un Final Flash Pues está con la última barra de vida Vamos a ver Lo puedo agarrar a ser el momento, ¿no? Pero, ¿por qué no me voy a dejar? No sé por qué pone como condición de victoria Hacer el Final Flash Si lo tengo bloqueado Vaya dedito, ¿no? Pero, pero, a ver He ganado a Cell No, no, es que he ganado a Cell Y Cell se ha rayado muchísimo He ganado a Cell Vegeta gana a Cell Y ya está, al final la alterna Ah, mira, ahí está el Final Flash El poder de Vegeta es superior al de Cellula En su forma perfecta Y por fin logran derrotarlo para siempre Vegeta llega a la conclusión De que la clave son los poderes Y la fuerza física Que ha obtenido entrenando En la cámara de tiempo hiperbólico Una vez demostrada su fuerza Vegeta tiene claro que seguirá entrenando Para llegar aún más lejos Sí, efectivamente Hemos desbloqueado un final alterno En el que Vegeta vence a Cell Pero, ¿y entonces? ¿Entonces de qué estamos hablando en el otro? Reduce la salud de Cellula y Trunks Pero, espérate Me están metiendo ahora Pero esto es otra vez El combate contra Cell En su segunda forma No, no, no Qué mal planteado está esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer otra vez El combate contra Cell En su segunda forma Y contra Trunks? ¿Y luego qué? Dios, no entiendo nada No entiendo nada ¿Tengo que repetir otra vez Los dos combates? Y, y... De verdad ¿Qué mal planteado está esto? De verdad Es que... ¿Qué sentido tiene esto ahora? ¿Ya voy enfrentándome ahora A Cell en su segunda forma? ¿Por qué no me pones El de la forma final y ya está Otra vez? Joder, es grande Cell, ¿eh? A ver, ¿qué es esto Del cañón rompe espíritu? A ver, vale, joder Joder, está la super técnica Que estábamos utilizando Antes de... La cometida ¿Veis? No me deja esquivar Más de una vez, tío He hecho exactamente lo mismo Las dos veces Pero ya la segunda No me dejaba Uf Me he calentado bien, ¿eh? A ver ¿Tengo algún objetivo secundario aquí? No O sea, yo sigo flipando, ¿eh? Yo sigo flipando No entiendo muy bien ¿Qué tenía que hacer antes? He perdido contra Cell Es que se supone Que Vegetta Tiene que perder ese combate Y si no ¿Qué tengo que hacer? ¿Aguantar cierto tiempo? No sé, no entiendo Y lo que no sé tampoco Es por qué me está haciendo De repetir a este combate Otra vez Que es anterior Se supone que ese combate ya Pues lo habíamos hecho bien Y tal Vale, sí, sí Ahora se pone a hablar De su forma perfecta ¿Lo mato? No seré capaz de matarlo, ¿eh? Bueno, no creo que me deje matarlo No, no lo mato Porque el Final Flash Golpea contra el suelo Vale, perfecto Super guay A ver Voy a ver si puedo atacarle No Hola No puedo esquivar más una vez, tío Porque aquí tengo ¿Sabes? Bueno, vamos a calentar un poquito Ahora la Trunks Sí, eres Super Vichita Tío, no me gusta nada Este escenario Con el agua Con tanta montaña De por medio Que no puedo meter aquí bien Las super técnicas Te la comes en la cara Mira, es que ni combo ni nada Te la comes en la cara No puedo esquivarlo No da tiempo Está al lado Está justo delante mía Vale Efectivamente No ha podido esquivarlo Tenemos el Soy Super Vichita Ah, que Soy Super Vichita Activa el Sparking ya directamente Qué guapo Vale Pues otro Final Flash Que tengo en el Trunks No voy a matarte O sí A ver ¿Cuánto le ha quitado esto? Buf Pues sí, sí Casi que mataba a Trunks Volvemos a la misma situación de antes Combate contra Cell En forma perfecta ¿Qué tengo que hacer en ese combate? Hemos visto el final alterno En el que Vegetta vence a Cell Y ya está, Cell muere Pero Y ahora el de verdad Vale, esta escena la hemos visto ya antes ¿Qué tengo que hacer aquí? Objetivo secundario Derrota a Cellula rápidamente Objetivo Derrota a Cellula con un destello final Bueno, sinceramente Yo pensaba que antes no lo había hecho rápidamente Ya veo que estoy equivocado Y derrotarlo con un destello final Yo no sé si es que me tiene que quitar cierta cantidad de vida Para poder hacer el destello final Antes no lo tenía No lo tenía desbloqueado Tendría que esperar hasta que haya alguna secuencia Algún día algo En el que me deja hacer el destello final Hasta entonces Bueno, le voy a ir bajando la vida a Cell Le voy a intentar que no me mate Vale, ahora Ahora es buena Esta es buena Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No Que Estaba yo aquí esperando Para Para hacerle La ulti Y claro No tenía la ulti desbloqueada Eso es lo que pasa Hola, Cell ¿Dónde estás? Ah, que he activado el Sparking Muy bien Vale Vamos a atacarle Que no me puede hacer la super técnica No me puedo creer Pero como no Pero como no le he dado Estaba en el suelo, tío Vale, estaba en el suelo Todo lo que tú quieras Pero Me lo va a liar Me lo va a liar Me lo va a liar Buf Sí, me lo va a liar Sí Qué guay Qué divertido Bueno, por lo menos Estamos ganando tiempo Supongo Para vencerlo Ah, mira Y encima esa técnica Uf, muy mala técnica Esa para hacerla Junto con un combo Sí, sí Ya nos hemos enterado De que eres súper bellida Pero, tío Que le estoy dando a esquivar Esquiva Por favor Qué pereza me da a veces eso, tío Porque no entiendo Porque no Pero que Que no hace nada, tío Mátalo En la esquiva Hombre Joder Ahora 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 Si quieres hacer el final flash Se la comes en la cara Poder desatado Se ha bloqueado Rafa de definitiva Venga Y me está golpeando ahora mismo Se lo va a comer en toda la cara Venga Haz él ¿Con esto ha acabado el combate? Sí, sí Con esto ha acabado el combate Vale Vale, venga Bien 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 Oye, antes lo he hecho tan bien Que no había conseguido esto Tanto lo he vencido Sin tirarle ni una vez la ulti Vale Ok ¿Cómo continúa esto? Bueno Continúa con la historia normal ¿No? Vegetta se queda flipando Porque ve que Cell es muy superior Ni siquiera el destino final de Vegetta Es suficiente para derrotar a Cell Muy pronto Vegetta se desploma Por los feroces ataques de Cell Trunks intenta ayudar a Vegetta Que está inconsciente Pero Cell lo derrota Sin que pueda atacarlo Ni una sola vez Se prepara entonces El campo de batalla De los juegos de Cell Y se marcha Vale Y hasta aquí La participación de Vegetta A la saga de los Androides Y la saga de Cell En los juegos de Cell Son Goku muere Protegiendo la tierra De la autodestrucción de Cell Pero su hijo Son God Si logra derrotarlo Al ver morir A su rival Vegetta pierde la motivación Para luchar Sin embargo El día que Trunks Se marcha de vuelta al futuro Vegetta aparece Para despedir a su hijo De su manera Y hasta aquí Efectivamente La saga de Vegetta Arco de los androides Y célula Muy bien Pues antes de ir Con la de Majin Buu Vamos a Ver Que Historia alternativa Nos hemos dejado Que ha sido una Que ha sido una Que vamos a ver Todo esto que estamos retrocediendo Y es en este punto Que además lo conseguimos Vencer a 18 ¿Qué ocurre aquí? No lo sé Pero como veis Hay dos caminos Vínculo parental Vamos a ver el entrenamiento De Vegetta con Trunks En la cámara de tiempo periódico Vegetta juro A derrotar a los androides En su siguiente encuentro Y le pide a Bulma Que le haga un traje de entrenamiento Aquí Vegetta es más fuerte Que los androides Vegetta le pregunta a Son Goku Que ha despertado Tras recuperarse del virus cardíaco Por la cámara de tiempo hiperbólico Tras recibir el traje De combate de Bulma Vegetta entra con Trunks En la cámara para entrenar Para probar su fuerza individual Y superar sus límites Vegetta le pide a Trunks Que sea su compañero de entrenamiento Bueno Es que él ya la tiene también Venga A ver Se transformará durante el combate A lo mejor Vale Estamos llevando ahora Un Vegetta diferente Al anterior Vale Mira Joder Que me hago Trunks En el momento Uf Estaba ahí Estaba ahí Que no sabía si darle O no darle Vale 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 Ok Este Vegetta Como digo Es diferente Este Vegetta es el Super Saiyan No es el Dice and Dankai No la transformación De Super Vegeta Y de Super Trunks Que supongo Que lo veremos ahora Vale ¿Dónde está? Ven, ven Ven para acá Trunks Uy 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 Ha empezado a hacer Los malabares con las manos Tenemos el Big Bang Vámonos Tírale ahí El Big Bang Attack Aquí también se autodenomina Super Vegeta Pero la transformación De Super Vegeta En sí La que tiene ese nombre Es la otra El Dice and Dankai El super musculado ¿Tiene que vencerle ya? Vamos a vencerle ya ¿No? Sabía que se iba a ocurrir Pero Eso me iba a permitir Acercarme rápido Madre mía Ah Hostia Lo he hecho sin querer Tenía presionado El botón sin querer No quería hacer eso Quería tirarle una ráfaga De aquí simplemente No le quedaba vida apenas Vale Trunks nos saca la transformación Aquí hay dos caminos Aquí hay dos caminos Quizás uno se la saca Que cumple cierta condición Para finalizar el entrenamiento Vegeta y Trunks Entran de que Cel ha absorbido a 17 Y se marchan a toda prisa por él Vegeta sonríe con malicia Mientras se ciende Frente a Cel transformador Yo no sé si esto ha vuelto Al camino principal No tengo ni idea Es que me está pareciendo Este diálogo Es el mismo Esta escena es exactamente la misma Espérate Espérate Párate porque no vamos a repetir el combate Reduce la salud de Cel y Trunks Este es el mismo combate Ese es el mismo combate ¿Verdad? Efectivamente es el mismo combate Vale, entonces hay otra aquí Hay otra opción aquí Agota a Trunks ¿Y lo otro qué es? Ah, y la otra es Agota a Trunks Vamos a entrar a jugarlo Vamos a entrar a jugarlo Algo, algo, algo hay que hacer aquí Vamos a ver cuál es la condición exacta Porque si una vez agota a Trunks Pero sí, lo he matado, ¿no? Prácticamente Bueno, en serio, prácticamente Lo he matado seguro O sea, de ganarle en tiempo reducido Vencerle rápido Por un momento Es vencerle rápido A correr la Trunks y acaba con él rápidamente Efectivamente Voy a reintentar, ¿vale? Porque ya estaba viniendo por mí Ey, ey, ey Tranquilito, ¿eh? Mierda Tío, me engancha a Trunks Estos combos Y son imparables Vale Joder Qué rápido ha venido Mierda Vale Uf Bueno, mira Qué combos, ¿no? Qué acción hemos tenido ahí Cuerpo a cuerpo Vale Aquí hay que reventarlo Aquí hay que reventarlo Vale No falles, ¿eh? Sí, sí, sí Cuélele, cuélele Cuélele el ping-a-van attack Cargamos otra vez Sparking Y otra más de estas Y acabamos con Trunks rápidamente Venga, venga, venga Todo lo rápido posible Me ha venido a atacarme Cuerpo a cuerpo No No, no viene Y eso le va a costar Le va a costar la vida Vale Vale, listo Más rápido que eso Entiendo que no puedo hacerlo Hemos cumplido la condición Ha sido más difícil de lo que esperaba Tengo que decir ¿Ha dicho el mismo diálogo? A ver, a ver, a ver A ver Más rápido ¿Hay que vencerlo más rápido todavía? No puede ser, ¿no? No puede ser esto No puede ser esto No puede ser esto, ¿no? Sí, sí Oye, oye Estoy flipando Estoy flipando Pero, ¿a qué velocidad Hay que ganarle? Dios Ah, nada Se les ha ido de las manos esto Mira que Mira que lo hemos hecho rápido Es verdad que, bueno Al principio hemos tenido Mucho cuerpo a cuerpo Y se pierde tiempo Pero No sé, tío Considero que lo he hecho Bastante rápido Dios Pues nada Vamos a hacerlo otra vez Necesito mandar a Trunks Fuera Y cargarle Necesito mandar a Trunks lejos Y cargarle aquí Y empezar a meterle Super técnicas todo el rato No, pero todavía no tengo Para meterle la ulti Vale, ahora sí tengo Para cargar la ulti Vamos Rápido, rápido, rápido Tiene que ser algo rápido esto, ¿eh? Y otra, y otra vez, y otra vez Rápido, rápido Vale Bueno, bueno Le hemos golpeado bastante, ¿eh? Estamos golpeando bastante Más rápido todavía Venga, va, va, va Suéltale el dipán Y a cargar otra vez, ¿eh? Vale, lo dejamos con Una barra y media Vale, vale, vale Ya está el diálogo aquí Ya está el diálogo aquí Vale, va a transformarse, ¿eh? No te cabrees Y ya no lo dices Vale, pero espérate Porque no le estoy dejando Ni transformarse ¿Se va a transformar? ¿O qué pasa? ¿O le he ganado? Vale, vale, vale Va a enseñar la transformación ¡Guau! Está muy guapo, tío Está muy guapo Vale, vale Vale, parece que no puedo matarlo Hasta que terminen los diálogos, ¿no? Hola Vale, ¿han acabado los diálogos? ¿Suficiente? Supongo que sí Está muy guapo Como el Super Trunks, ¿eh? A ver, supongo que una vez transformado Ya hemos cumplido la condición nueva No creo que Vegetta Se tuviese que transformar aquí también No, no creo, no creo ¡Ay, ay, ay! ¿Ah, todavía no sabéis ser padre? Ah, todavía en este punto no se lo he dicho ¿Ole sabéis que me acabó la normalidad? ¿Ole sabéis como no sabéis? Eh, sí ¡Buenos diálogos! ¿No se lo he dicho? ¿Ole sabéis a hacer mi llevó la Θela? ¿Se va a hacer mis pensados? Solo me apañaron ¡Estoy una vez que habéis hecho el compromiso! ¡Que deálogos! ¡Esto no importa! ¡Yo ya que te tenía la capacidad! En este punto no seré Oh, bonito diálogo a este padre-hijo. Vale, y aquí es donde entiendo que Vegetta alcanza también esa transformación. Vegetta y Tranen siguen entrenando la cámara de tiempo hiperbólico. Mientras entrenan, se empieza a formar un vínculo entre ambos guerreros, que ya han superado la forma de Super Saiyan. Tras finalizar el entrenamiento de la cámara de tiempo hiperbólico, Vegetta y Tranen se enteran de que Cell ha absorbido cuando lo hay de 17. Se marchan rápidamente en su búsqueda y cuando llegan ven que Cellola está absorbiendo a 18. Aún así, Vegetta no intenta detenerlo. ¡Mira cómo el entrenamiento aquí entre padre e hijo ha hecho que Trunks va a lo mejor! La opción de que Vegetta puede derrotar a este Cell. Interesante, interesante. ¡Vale! ¡Va a absorberlo! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pensaba que no iba a absorberlo! Pues sabes lo que te digo, que lo voy a dejar aquí. Chicos, lo dejamos aquí. Y en el siguiente episodio, combate contra Cell perfecto de este Vegetta que parece ser más fuerte que el original. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!